El 27 de febrero de 1940, se descubre el isótopo carbono-14. El carbono-14, o radiocarbono, es un isótopo radiactivo del carbono, cuyo núcleo contiene seis protones y ocho neutrones. Se desintegra produciendo radiación beta, con un periodo de semidesintegración, o semivida, de 5.730 años. Debido a su presencia en todos los materiales orgánicos, el carbono-14 se emplea en arqueología para la datación de especímenes orgánicos. Fue descubierto el 27 de febrero de 1940 por Martín Kamen y Sam Rubén. Willard Levy determinó un valor de 5.568 años, para el periodo de semidesintegración, que posteriormente fue corregido en la Universidad de Cambridge a 5.730 años. El método de datación por radiocarbono, es la técnica basada en isótopos más fiable para determinar la edad de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. Está basado en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. El isótopo carbono-14 es producido de forma continua en la atmósfera, como consecuencia del bombardeo de átomos de nitrógeno por rayos cósmicos. Este isótopo creado es inestable, por lo que espontáneamente, se transmuta en nitrógeno-14. Estos procesos de generación-degradación de carbono-14 se encuentran prácticamente equilibrados, de manera que el isótopo se encuentra homogéneamente mezclado con los átomos no radiactivos en el dióxido de carbono de la atmósfera. El proceso de fotosíntesis incorpora el átomo radiactivo en las plantas, de manera que la proporción 14 a 12 en éstas es similar a la atmosférica. Los animales incorporan, por ingestión, el carbono de las plantas. Ahora bien, tras la muerte de un organismo vivo, no se incorporan nuevos átomos de carbono-14 a los tejidos, y la concentración del isótopo va decreciendo conforme va transformándose en nitrógeno-14 por decaimiento radiactivo. Los combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas natural, no contienen nada de carbono-14. Por haber estado aislados de la atmósfera durante muchos millones de años, al quemarlos, el CO2 que se emite, tampoco contiene carbono-14. Por ello, el uso masivo de combustibles fósiles desde la Revolución Industrial, ha llevado a una lenta reducción de la concentración de carbono-14 en la atmósfera. Lo mismo ocurre, en menor medida, con el carbono-13. Sin embargo, en los años 1950 y 1960, se produjo un brusco aumento de la concentración atmosférica de carbono-14, debido a los ensayos nucleares, realizados por numerosos países. Desde entonces, el valor ha declinado y en la actualidad, se encuentra próximo a su valor preindustrial. El declive se debe en parte a que el carbono-14, se fijó en el tejido vegetal y animal, y se disolvió en los océanos. El 27 de febrero de 1974, Las Tetas de María Guevara, es declarado parque nacional. El monumento natural Las Tetas de María Guevara, está constituido por dos cerros gemelos, ubicados en el centro de la isla de Margarita. Cerca de la laguna La Restinga, en el estado Nueva Esparta, al noreste de Venezuela. Estas colinas, son usadas como un punto de referencia por los pescadores locales. Fueron declaradas monumento natural, en 1974. La colina del oeste, la más alta, está a sólo 75 metros de altura, pero se destacan en los alrededores de una árida llanura plana. Todas las leyendas coinciden en que estas colinas en forma de seno, fueron llamadas así en honor a una mujer de Cumaná. Era bien sabido en ese entonces, que María Guevara no era mujer de senos desarrollados. De ahí que por desemejanza, los pescadores cuando se acercaban a la costa, veían los doce ritos cónicos que emergen muy cerca el uno del otro. Semejantes a los senos de mujer, ironizando por los que carecía María Guevara, exclamaban, «Ahí están las Tetas de la Doña». María Guevara, fue una mujer real, de recias complexiones, y de carácter fuerte. Es cierto que no dejó descendientes, pero en cambio, ahí están como legado suyo, las Tetas de María Guevara. María Guevara murió en Punta de Piedras, a la edad de 85 años, el día 15 de febrero de 1886. Otorgó testamento el 7 de noviembre de 1885, y su herencia la dejó a sus sobrinos, los hijos de su hermana Josefa Guevara de Salcedo. La muerte de María, enlutó a Punta de Piedras, la ciudad que ella estableció. Sus restos reposaron por un tiempo en el cementerio de esta localidad, de donde fueron exhumados. Una sobrina los conservó en una pequeña urna, y posteriormente resolvió darle sepultura en la iglesia de la parroquia Altagracia en Cumaná. Hasta época reciente, existía la lápida que señalaba su lugar de descanso, pero con las reformas que se le hicieron al templo, desapareció. El 27 de febrero de 1996, Nintendo lanza los primeros juegos Pokémon, como Edición Roja y Azul. Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Azul, son dos videojuegos de rol, publicados por Nintendo para su consola portátil Game Boy. Son las primeras entregas de la serie de videojuegos de la franquicia Pokémon. Los videojuegos fueron lanzados a la venta por primera vez en Japón, durante 1996, y en Estados Unidos, Europa y Australia, casi tres años después. Pokémon Amarillo, una versión especial, fue lanzada al mercado aproximadamente un año más tarde. Los videojuegos fueron rehechos con posterioridad, para la consola Game Boy Advance, bajo el título de Pokémon Rojo Fuego, y Hoja Verde, publicados en 2004. El concepto que originó la creación de Pokémon, y por ende de rojo y azul, surgió a raíz del pasatiempo de Satoshi Tahiri, quien cuando era niño, le gustaba recolectar insectos. Con el paso del tiempo, pensó que los niños debían relajarse del estrés que los aquejaba a diario. Decidió que una buena forma de distraerlos, era mediante los videojuegos. Debido a que la Game Boy tenía la capacidad de intercambiar información con otra consola igual, se pensó en la idea de producir diversos cartuchos, para que en cada uno de ellos, hubieran distintas criaturas. Esto posibilitaría a los jugadores, intercambiar información entre sí. Durante el tiempo de su lanzamiento, Tahiri se mantenía escéptico ante el hecho de que los juegos, fueran bien recibidos por el público. Pues anteriormente cuando le presentó el proyecto a Nintendo, él pensó que tal vez no le darían luz verde para comenzar a desarrollar los juegos. Sin embargo, ambos títulos aumentaron en popularidad, pues tiempo después de que fueran lanzados a la venta, se descubrió el Pokémon número 151. Esto causó un revuelo alrededor de los juegos, pues esta criatura, no estaba contemplada en el diseño original de ambos títulos. Rojo y azul recibieron, en su mayoría, recenas positivas, los críticos elogiaron las opciones multijugador, en especial el concepto de intercambio. Ambos títulos obtuvieron una puntuación global de 89%, por parte del ranking de juegos. Asimismo, son considerados entre los 100 mejores juegos de todos los tiempos. El lanzamiento de ambos juegos, marcó el comienzo de lo que se convertiría en una franquicia que vendió millones de copias alrededor de todo el mundo. Por tal motivo, en el año 2009, fueron incluidos en el libro Guinness de los Récords Mundiales, como mejor juego vendido del género RPG de todos los tiempos. El 27 de febrero de 1999, Charlie García hizo el recital de mayor convocatoria en la historia argentina, durante el Festival Buenos Aires Vivo 3. La serie de shows había empezado el 21 de enero con los pericos, los fabulosos Cadillacs, y debido al mal tiempo se debieron suspender varias fechas. Carlos Alberto García, nació el 23 de octubre de 1951, es un músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor, y productor discográfico argentino. Considerado la figura más importante y vanguardista, de la música popular argentina y latinoamericana. Nombrado el padre del rock argentino, García es aclamado multitudinariamente por su obra discográfica, tanto en sus múltiples agrupaciones y como solista. En 2009, recibió el premio Grammy a la Excelencia Musical. En 1985 obtuvo el premio Conex de Platino, como mejor instrumentista de rock de Argentina en la década de 1975 a 1984. Ganó tres veces el premio Gardel de Oro, en 2002, 2003, y 2018, premio que es considerado el más importante en lo musical. En 2010, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña. Y en 2013, recibió el título de doctor honoris causa, de la Universidad Nacional de General San Martín. Una característica física de García, es su bigote bicolor, el cual cuenta con un lado blanco, debido a su vitíligo. Desde sus comienzos, Charlie García fue siempre una figura polémica, tanto en su país como a nivel internacional. Sus repentinos cambios de humor en medio de los recitales, su drogadicción, y sus polémicas frases sobre sí mismo y otros personajes de público conocimiento, hacen de García una figura siempre visible, y muy llamativa, despertando muchas simpatías y antipatías. Una anécdota muy conocida, cuenta que durante un recital, las personas del público le llegaron a gritar puto. Acto seguido, él respondió bajándose los pantalones, para demostrar que no lo era. Ha sido internado tres veces en clínicas psiquiátricas, y fue dado de baja del ejército cuando cumplía con el servicio militar obligatorio. García no soportaba el encierro, y la disciplina impuesta por los militares. Llegó a tal grado su desesperación por salir, que en una ocasión sacó a pasear un cadáver en camilla, lo que motivó una investigación psiquiátrica, que lo determinó psicótico y paranoico con personalidad esquizoide. Tuvo varios ingresos por adicción a las drogas, en 1991, 1994, y 2008. Tuvo prohibido un tiempo el ingreso a Uruguay, tras un escándalo al agredir a un paparazzi que intentó sacarle una foto. En Costa Rica, durante los años 80, un recital de Charlie terminó en una batalla campal, cuando los organizadores quisieron suspender el recital por la lluvia. También tuvo problemas en Paraguay, cuando encerró a cuatro chicas en un hotel. En una oportunidad un fanático de Charlie fue herido durante un recital, y el músico se solidarizó, y le regaló una guitarra autografiada en el hospital. Susana Jiménez, quien entrevistó al músico en varias oportunidades, le dijo en una oportunidad, «Estás más gordo». A lo que Charlie le respondió, «Vos también». En Mendoza, en el año 2000, luego de haber tocado gratis junto a Mercedes Sosa, García probó el vértigo de lanzarse desde una ventana del noveno piso de un hotel hacia una piscina. El 27 de febrero de 2001, en Autlán de Navarro, Jalisco, se inaugura la Plaza Carlos Santana. Carlos Humberto Santana Barragán, nació en Autlán de Navarro, Jalisco, el 20 de julio de 1947, es un guitarrista mexicano estadounidense. En 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, con su banda y como solista. Ha ganado 10 premios Grammy, y 3 premios Grammy Latino. En 2003, integraba la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Asimismo, con sus álbumes Santana, de 1969, y Abraxas, de 1970, forman parte de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, siendo él el productor y principal compositor. En el año 2000 Carlos Santana se coronó como nuevo rey del Grammy, al llevarse nueve estatuillas por su exitoso material Supernatural, el cual vendió más de 25 millones de copias, en todo el mundo. Michael Jackson lo convocó para trabajar en una canción, incluida en el álbum Invencible. En su material discográfico Yaman, del año 2002, Santana recibe como invitados a importantes estrellas, generando más de 40 millones de álbumes vendidos, y más de 20 millones de personas en recitales. Carlos Santana se ha convertido en un ídolo mundial, cuya música niega la existencia de fronteras geográficas y culturales. En 2006, aumenta su popularidad, participando en la canción ilegal, de Yakira. En noviembre de 2013, se estrena el sencillo La Flaca, a dúo con Juanes. El 14 de diciembre, Santana da un espectáculo en la Arena Vicente Fernández Gómez de Guadalajara, y se registran imágenes para su DVD Corazón. En 2016, luego de 45 años, se reúne el quinteto original de 1971, y graban Santana IV.